Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Bienvenidos amigos, amigas, ¿Cómo están? ¿Listos ya para poder emprender nuestro camino por el transporte y la seguridad vial? Un gusto enorme nuevamente reencontrarnos a pesar de la adversidad, a pesar de la situación que a muchos nos puede afectar anímicamente, moralmente. Yo creo que, amigos, más allá de esto, la vida continúa, hay que seguir caminando, hay que seguir viviendo con ganas, no un sano consejo de la hora del transporte y la seguridad vial que ha vivido en carne propia o sigue viviendo, lamentablemente, esta penuria que nos ha tocado vivir, pero aún así, con el mismo ímpetu, con la misma fortaleza y, sobre todo, con nuestros compromisos de continuar con nuestra labor a través de la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy estamos, amigos, 30, estamos ya prácticamente cerrando el calendario del mes de octubre, no llegando a fechas, a feriados, no laborables, a temas, amigos, en el cual la dinámica, el tema de las lluvias intensas que también ya se va, no incrementando en la ciudad, en la región, está provocando múltiples accidentes de tránsito, de eso vamos a comentar el día de hoy y, por supuesto, antes, no saludar a nuestros amigos taxistas que el día de hoy nos han acompañado en esta reunión, no en esta mesa de trabajo que tuvimos esta mañana con el gerente municipal, el ingeniero Ismael Suta y el gerente de tránsito, vialía y transporte, el doctor Freddy Antenor Vargas, gerente de tránsito, vialía y transporte, con los cuales nos han llegado a algunos acuerdos interesantes, importantes, estuvo el señor Pedro Vande, representación del sindicato único de conductores y trabajadora del transporte, estuvo el señor Corrales, también de retar, estuvo el señor, bueno, ahí está el señor, no, representante de la empresa Gatos Tours, no, nuestro amigo César, estuvieron diferentes representantes, algunos taxistas, no, incluso, bueno, de manera individual, también nuestro amigo Arturo Pacheco, no, obviamente al frente del tema de la acta de control, al cual amigos, oyentes, sobre todo taxistas, hemos llevado la voz, este clamor de muchos compañeros taxistas, viendo la necesidad de esta acta de control, de poder conversar con la autoridad, primero antes de, por ejemplo, convocar a una movilización, a un tema de perjudicar a la ciudad, con el tema, amigos, de estar interfiriendo con el tránsito vehicular, porque para nadie es bonito estar haciendo movilizaciones y cortar el tránsito en la ciudad, o sea, la ciudad ya, por sí, sin ningún tipo de, digamos, de este tipo de manifestaciones, ya es un caos, a esto incrementarle, amigos, las protestas, bien o mal, no, como fuera, realmente colapsan, antes de eso, ha sido meritorio la atención de la autoridad municipal, en este caso, tanto el gerente municipal, como el gerente de tránsito y la ley de transporte, la gerencia de tránsito, de atender el clamor y el pedido, ha sido más de una hora y media de reunión, en el cual, amigos, se ha llegado a unas conclusiones bastante importantes, ¿no? En primer punto, el tema de fondo, las actas de control impuestas, nos ha recibido y estamos formulando a través de un documento, amigos, para su recepción, las actas de control impuestas a los vehículos que no reúnen las condiciones con el código 527, que es por no tener la tarjeta, por no llevar la tarjeta única de circulación, ¿no? A bien de que se haga algún tipo de atención frente a estas intervenciones, ¿no? Se ha pedido, y esto específicamente lo han hecho los amigos taxistas, a la autoridad de pedir pedir mejor calificación y capacitación de los inspectores, que haya mayor comprensión, ¿no? Sobre el tema de las actas de control. Estando en un proceso de formalización, y creo que se entienda bien este aspecto, amigos, taxistas, conductores, hay la posibilidad para quienes estén con la decisión de formalizarse, porque hay un grueso sector que no quiere la formalidad, que quieren seguir trabajando así, no quieren incluso, tienen sus vehículos formales, pero no le colocan el damero, no le colocan el casquete, ¿para qué? Para aprovechar los ratos de ocio, ¿no? Y tener su vehículo como un vehículo particular, o sea, no hay un taxista, digamos, de convicción. En ese sentido, se ha pedido a la autoridad municipal hacer el control vehicular, el control, la fiscalización a esos vehículos, como se había manifestado en estas reuniones, que sostuvo el mismo alcalde en la gubernatura, con los taxistas, no de este proceso de formalización que se ha iniciado, no, y nos han dado cuenta que esta ordenanza municipal está prácticamente ya no en manos del alcalde, tampoco está en manos de la gerencia de tránsito, está en manos de los regidores, a la espera del debate, y obviamente la publicación, o finalmente, la evaluación de los regidores con la intención de que se pueda sacar adelante esta ordenanza municipal. Nos impedimos desde este espacio, como lo han hecho nuestros amigos taxistas, al regidor Daniel Abarca, que lo vamos a imitar el día de mañana para que esté con nosotros, que dé cuenta, ya que el gerente de tránsito ha manifestado que ya no está en su, digamos, dentro de su, no del poder, no de decisión, sino ya está elevado al pleno con todas las observaciones, con la intención de que en el consejo provincial, no le den la prioridad del caso, así como se ha sacado la ordenanza para los mirabuses en tiempo récord, deberían hacer lo mismo han pedido los taxistas, ninguno ha estado en contra, y está obviamente todo como corresponde, con la intención también de ver las diferentes opiniones de nuestros amigos taxistas. La primera conclusión es que se va a continuar con los operativos, pero aquellos vehículos no del 2016 y 2017, que no cumplan con las condiciones, con la intención y ha sido sustentado por el gerente de tránsito, de que no sigan ingresando al mercado vehículos y nos estemos llenando de vehículos sin las autorizaciones, que para eso se está haciendo la ordenanza, que va a beneficiar a los vehículos 2012, 2013, 2014, 2015, y si alguno de ustedes amigos taxistas, tienen hasta de control y su vehículo son del 2012, 13, 14 y 15, los invito a traer esas actas de control hasta nuestro medio de comunicación en la calle de retiro 296, con la intención de poder darle la viabilidad, no el trámite documentario para su impugnación, o den algún tipo de beneficio, y no se esté pagando pues tremendas sumas exorbitantes, como lo ha manifestado un taxista en esta reunión, tenía tres vouchers, debe para cargar 800 soles, no con lágrimas en los ojos, le decía al gerente de tránsito, no que hay hijos de por medio, hay una familia, estamos en un proceso de formalización, queremos ser formales y no puede ser posible, no que se nos esté colocando hasta de control, y ha sido la respuesta expresa del gerente de tránsito, dar como consecuencia, amigos, no esta posibilidad, que efectivamente ha dejado satisfechos a los taxistas, esto se ha logrado a través de la obra del transporte y la seguridad vial, no va a haber amigos hasta de control para los vehículos que están obviamente comprometidos con el proceso de formalización, así de simple, estos, estas actas se van a colocar a todo aquel vehículo del 2016-2017, porque sabiendo, si lo hemos dicho en este medio de comunicación, señores ya no compren Suzuki y Salto del 2016-2017, no van a entrar al proceso, no, así es que ahorrense todo ese problema, no, que puede implicar amigos un acta de control, y aunque sea, como dijo un taxista, me compraré pues un Suzuki y Salto del 2014 para seguir, no, teniendo el beneficio, no, si bien es cierto, la ley es abierta, todos pueden tener consideraciones, se ha quedado en que estas unidades que van a prestar el servicio de manera gradual, no con esta ordenanza municipal, tengan la placa Cusco, así es que atención, con esos también, con esos negociantes que apenas escuchen, escuchan algo parecido a esto, no, comienzan a traer vehículos de Puno, de Apurímac, de Juliaca, con la intención de que se incorporen, así es que están sobreadvertidos, van a hacer el control, la fiscalización a los vehículos del 2016-2017, y los vehículos que tengan placa fuera del Cusco, obviamente también van a ser revitidos al depósito municipal. Tenemos contacto abierto, hola, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, adelante, lo escuchamos. Por supuesto, trágalo a la radio para poder evaluarlo, ¿no? ¿De qué años, cómo, en qué condiciones, qué código, qué código te han puesto en el acta de control? Ah, perfecto, para eso, así es, por eso, lo que queremos es que traigas ese acta de control para hacer la verificación, porque hay dos cosas que debemos, amigos, transparentar, ¿no? El gerente de tránsito ha manifestado el día de hoy, no vamos a colocar acta de control a esos vehículos que están en el proceso de formalización del 2012-2013-2014-2015, mientras no se implemente esta ordenanza municipal. Una vez implementado, obviamente ya se va a tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Pero lo que sí se va a controlar, obviamente, son, digamos, pues, el exceso de pasajeros, que usted, por ejemplo, amigo taxista, ¿no? Está incumpliendo, no teniendo el SOA, no teniendo la licencia de conducir. Obviamente, la municipalidad, tanto como la policía, al ser, ¿no?, autoridades en materia de tránsito y transporte, tienen que ser los operativos, sino también sería un tema de omisión de función. Así es que, amigos, vamos a dar más pautas. Tras la pausa comercial, hoy hemos invitado a nuestros amigos taxistas, en cualquier momento estarán con nosotros, para hacer las entrevistas correspondientes, algunas opiniones en la reunión, pactada el día de hoy, obviamente promocionada por la obra del transporte y la seguridad vial, que ha tenido conclusiones bastante importantes, ¿no? Estuvo el señor Pedro Anda, creo que ya no va este paro para el 13, definitivamente, con este compromiso de la autoridad, ya no hay motivo para paralizar, lo que hay que hacer es continuar trabajando para que se implemente esta propuesta de ordenanza municipal, y tengamos, amigos, el marco normativo, te indicamos las reglas bien claras, tenga usted, que tiene su Suzuki alto, el 2015, 2014, 2012, 2013, la garantía para seguir trabajando, a través de una autorización provisional. Vamos a la pausa comercial, y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. Hola, compadre, me quedé sin chamba, compita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo una solución, y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco, escuchen la radio. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo, en tiempo récord, consulta tu CEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Y ahora, no hay espacio, ¿dónde vamos a estacionarnos? Ahí, ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso, podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren, mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren, o cerca de túneles, puentes, y cruces, o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Ferrocarril Transandino. Comenzó el aniversario, Kia. Condiciones increíbles en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Llévate tu Kia Sportage o Sorento, y te regalamos dos cuotas de crédito total. Tu picanto o río, pagando la mitad de la cuota por los primeros doce meses. Y tu Kia Cerato, pagas el cincuenta por ciento hoy, y lo restante en un año. Sin interés. Aniversario Kia, ven y compruébalo. En Autodiza, avenida Arcilaso quinientos once, para aero Sol de Oro, San Sebastián. Autodiza, el único representante oficial de Kia en el Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, ayer multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Texur, los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy el Ocio, Laura, trabaje como supervisora de maquinaria pesada en Obrevet, egresada de Tepsur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal en empresa Fosban, en la mina Las Rambas, y soy egresado de Tepsur. Soy Karen Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obraimsa, Negromayo, y soy de Tepsur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani, soy egresado de Tepsur. Soy Enrique Carlos. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Tepsur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, copografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera, ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la avenida de la cultura mil novecientos diez, paradero camionero San Sebastián, avenida de la cultura mil veintiocho, frente a Luzá, tres cruces de oro, frente al centro comercial Paraíso, celular nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince, cuarenta, los monstruos en maquinaria pesada, son de Tepsur. Prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del Perú, en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, ubícanos en urbanización constancia, a doce B, detrás del paradero a Mauta, Huanchac, escuela de conductores, líderes del sur y del Perú, se prepara para la vida. Campaña, impuesto vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano, debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Huayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que internen tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Pampa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recala Caja Cusco. ¿Quién? Yo, pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Caja Cusco y me gané mi carro. Si quieres te lo presto un ratito. Ya, po, señorita, para ir a la caja a pagar puntual mi credal toque. Quiero ganarme ese depo en el Cusco. Caja Cusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros, o solicita ya tu credi al toque, y participa del sorteo de un departamento de estreno, y dos autos, nuevecitos. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Muy bien, nosotros vamos a continuar con la hora del transporte y la seguridad vial, pero más adelante me están pidiendo algunos datos, ¿no? Han sucedido varios accidentes de tránsito, de los cuales, amigos, también es necesario dar cuenta, ¿no? Porque están sucediendo tantos accidentes de tránsito, sobre todo en el tema del transporte público urbano, ¿no? La semana pasada fue atropellado el 28 de julio una persona de la tercera edad y lamentablemente luego falleció, ¿no? Hecho ocurrido, ¿no? Como negligencia, tanto el peatón, como dice en el atestado policial, ¿no? Como el conductor, ¿no? Otra muerte que se ha podido evitar, ¿no? La unidad fue de la empresa imperial. De esto vamos a comentar más adelante, pero antes, amigos, ¿no? Dar cuenta también de esta reunión, ¿no? Algunos enfoques que definitivamente, amigos, es necesario socializar. Tenemos contacto abierto, el 22 4567, a vuestra disposición. Aló, muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. No, 2016, 2017, según la reunión con la gerencia de tránsito, van a ser intervenidos y les van a colocar acta de control. Eso han pedido los taxistas. Claro, pero usted no sabía de... Mi amigo, usted no sabía de esta propuesta ordenada, se está trabajando hace dos años, ¿no? Con la intención, justamente, de cerrar, ¿no? Este ingreso de vehículos que está convulsionando la ciudad. Entonces... Claro, de todas maneras, tiene que estar usted atento, ¿no? Al programa, el día de mañana, mi amigo, nosotros lo hemos estado manifestando prácticamente a lo largo de todo el año, a través de este medio de comunicación. Hemos hecho las transmisiones, las reuniones, las socializaciones, hemos invitado innumerables veces al gerente de tránsito, al presidente de la comisión de transportes, se ha hablado claro y fuerte de estos aspectos en todos los medios de comunicación, tanto en radio y en televisión, ¿no? Que lo manejamos de manera coherente, de manera responsable. Siguiente contacto telefónico. Aló, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, mi amigo, por esa participación. También, ¿no? Tenemos, no podemos ser ajenos, que hay un grueso sector, ¿no? De los Station Vagos, de algunas otras unidades que, bueno, tienen más años, ¿no? O años de antigüedad, como dice nuestro amigo, ¿no? Para eso estamos a la espera, amigos, de las reglas de juego, ¿no? El gerente de tránsito, el señor Freddy Vargas, ha manifestado que ya está en el terreno, en la cancha de los regidores, a la espera de que pueda entrar en debate, ¿no? Y pueda esta ordenanza municipal ser aprobada, ser publicada en el diario de circulación regional, y luego puesto en marcha la ordenanza municipal que prevé, amigos, un cronograma de retiro, yo creo que es necesario, ¿no? Por lo pronto, lo que se ha dado como conclusiones en esta reunión de esta mañana, que ha nacido por el pedido de ustedes, a través de este medio de comunicación, y nosotros, obviamente, responsables en el hecho, hemos pedido una reunión, la cual ha sido aceptada con las autoridades, esta mañana a las 10 en punto de la mañana, los taxistas, los representantes, para que ustedes no digan, amigos, que los hemos hecho solos, no se ha invitado, ha sido abierto, han estado los representantes de retar, el señor Pedro Banda, han estado representantes de empresas de taxis informal, informal, con la intención, amigos, de escuchar, ¿no? la propuesta. El pedido de fondo era la salta de control, ¿no? El tema de la infracción, la 527, que se está colocando en la ciudad a todos los vehículos, le han pedido exclusivamente al gerente de tránsito, mientras este proceso de formalización a través de esta ordenanza municipal, no se publique, por lo menos tome interés en cuenta, de, obviamente, pues, tener, ¿no?, un motivo para poder alentar a esos conductores de esos vehículos del 2013, 14, 15, ¿no?, a poder formalizarse, sin colocarles las actas de control, solamente por el tema de las autorizaciones, porque la municipalidad, obviamente, puede hacer el control a no tener, por ejemplo, la licencia, el SOAT, que son otro tipo de documentos que también no es necesario no portarlo, tanto por el Reglamento Nacional de Administración del Transporte y el Reglamento de Tránsito, y está dentro, amigos, de esta ordenanza municipal 039, emitida por la municipalidad el 2013, y listos, obviamente, para poder, ¿no?, sacar adelante esta propuesta de ordenanza municipal que va a permitir un retiro gradual de los vehículos, se ha pedido, vamos a nuevamente invitarlo, y lo prometo para el día de mañana, si no es el gerente de tránsito, ¿no?, yo creo que no va a ser necesario invitar a los miembros de la Comisión de Transportes de la municipalidad, que son los regidores, que, obviamente, no tenemos la necesidad de pedirles expresamente a que aceleren, ¿no?, este tipo de gestión, a fin de sacar adelante esta propuesta, o de esta ordenanza municipal. Siguiente contacto telefónico. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muy buenas noches, les tengo muchísimas gracias por información, y agradecer a los hermanos dirigentes de las distintas centrógenas que hayan tenido esta reunión con la autoridad. Primeramente, para decirle al señor, el señor Estiló, que es Daniela Barca, creo que nosotros, como chichitas o trabajadores de por antes, estamos guiando a hacer, a ponernos en ella. Nadie suele escuchar que era verdadero. Sí, señor. Es que, en su conocida, en su conocida, también vamos todavía a la línea en la que no ustedes nos mandan. Pero, cuando nosotros, 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 hemos, acá, o el mismo, ha estado hoy, hoy hemos formado, presentándoles nuestro, cuantito, cuantito. ¿Cuánto? ¿Cuál es el caso de que este ministro iba a presentar a la, a la de los delitos de la gente, para que pueda, cuantas, cantillados, de y con esa actividad de todos los Así es. Muy bien, se fue la comunicación. A ver, esperemos. Es bastante interesante la participación de nuestro ciudadano, nuestro amigo conductor. ¿Es necesario hacer una marcha? Imposible. Estamos nosotros en contra de todas marchas. A pesar que tengan, obviamente, el derecho constitucional de protestar. Pero, amigos, estamos en una ciudad colapsada. O sea, ¿en qué cabeza va a caber a un taxista que le haga una marcha y van a colapsar toda la ciudad? ¿Para qué? ¿Para que la autoridad se dé cuenta que hay una necesidad de atender al sector? Muy bien dicho por nuestro amigo. Hay conductores que quieren formalizarse y vamos a apoyar la formalización. Que no se confundan las cosas. Este medio de comunicación es especializado en materia de transporte. Conocedores del marco normativo, respetuosos del marco normativo, creemos que la propuesta de formalización y de salida progresiva, paulatina, de las unidades que no cuentan con las autorizaciones a través de una ordenanza municipal que les va a permitir trabajar hasta cambiar sus unidades, es la mejor salida para todos. Para las formales también, porque de esa manera, amigos, lo primero que hay que hacer es cerrar el ingreso de más vehículos. Como hijo, un oyente, uy, yo tuve mala suerte, compré un vehículo en el 2016, ¿qué hago? Tendré que nuevamente venderlo porque tengo que ponerme en línea. Esa es la lectura, ¿no? Que tenemos que tener todos los taxistas y, por supuesto, la ciudadanía, que tiene que ver reflejado una mejora en la prestación de servicio. De eso vamos a comentar. Está ya con nosotros nuestros amigos taxistas que estuvieron en la reunión, obviamente bastante motivados porque ha sido una de las reuniones bastante productivas. Se ha llegado a conclusiones importantes. Están en la pausa comercial algunos de estos temas. Mientras tanto, no se olviden que el Motor Show continúa. Hemos estado en Lima este fin de semana haciendo la cobertura para nuestro medio de comunicación televisivo. Se traen novedades interesantes. No, y por supuesto, en el Cusco no es ajeno esta fiesta. No, porque nuestros amigos de Chevrolet, concesionario oficial que está en la Avenida La Cultura, altura del cuarto paraero, están viviendo de cerca el Motor Show 2017 con los mismos costos, con la misma propuesta de Lima. Usted ya no tiene que irse a Lima, sino solamente en el concesionario Chevrolet. Va a ver usted toda la gama de vehículos que tiene la exposición en Lima con los mismos precios, con las mismas bondades y, por supuesto, con la calidez y la garantía de Chevrolet marca importante a nivel mundial. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Hola, compadre. Me quedé sin chamba, cumpita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución. Y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin en el Cusco. El auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde diez mil novecientos noventa dólares. Con financiamiento y pago tipo alquiler venta. Con solo treinta soles diario. Sé propietario de tu vehículo. En tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. Treinta veintiséis. Cuarto paradero. Frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar. Y sostener a tu familia. Oiga maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi? Si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren. Es mejor parar caballero. Así no me arriesgo, me arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de ferrocarril transandino. Comenzó el aniversario KIA. Condiciones increíbles en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Llévate tu Kia Sportas o Sorento y te regalamos dos cuotas de crédito total. Tu picanto o río pagando la mitad de la cuota por los primeros doce meses. Y tu Kia Cerato pagas el cincuenta por ciento hoy y lo restante en un año sin interés. ¡Aniversario KIA! ¡Ven y compruébalo! En Autodiza, Avenida Arcilaso quinientos once. Para Aerosol de Oro San Sebastián. Autodiza, el único representante oficial de KIA en el Cusco. Multillantas Cusco. Suministro global. Servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región. Con el respaldo de llantas y servicio. Además, Saller Multimarca. Especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacútec cuatrocientos. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Amigo transportista. El Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Téc Sur. Los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy el Oceola. Ahora trabajé como supervisora de maquinaria pesada en Odrebet. Regresada de Téc Sur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal. En la empresa Fosban, en la mina Las Bambas. Y soy regresado de Téc Sur. Soy Karen Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obraimsa, Negromayo. Y soy de Téc Sur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani. Soy egresado de Téc Sur. Soy Enrique Cano. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Téc Sur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera. Ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez, paradero camionero San Sebastián. Avenida de la Cultura, mil veintiocho, frente a Luzá. Cres Cruces de Oro, frente al Centro Comercial Paraíso. Celular, nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince cuarenta. Los monstruos en maquinaria pesada, son de Téc Sur. Prepárate, en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Abauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Se prepara para la vida. Campaña, Impuesto Vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal, hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Y ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano, debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Huayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que internen tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Pampa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recala Cajacusco. ¿Quién? Yo, pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Cajacusco y me gané mi carro. Si quieres te lo presto un ratito. Ya, pues, sugrita. Para ir a la caja a pagar puntual mi credito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros o solicita ya tu credito al toque. Y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad diario. Y amigos, hablar de la prestación de servicio de taxi es bastante polémico, ¿no? El entusiasmo se exacerba por ambos lados, ¿no? Toda regla tiene, pues, algunas excepciones, ¿no? Y de todas maneras, también las leyes no van a estar acorde a todos, ¿no? Siempre va a haber algún sector que se va a sentir totalmente insatisfecho, ¿no? De esto definitivamente. Estamos con nuestro amigo Corrales, representante de RETAN, que es, bueno, una red que aglomera a empresas de transporte de taxi en la ciudad. Está con nosotros el señor Pedro Banda, está nuestro amigo Arturo Pacheco, un taxista que lo hemos escuchado en las últimas semanas, ¿no? Y ha sido gestor, también, de poder impulsar, amigos, ¿no? Reuniones en la plaza, al costado de la comisaría de Tahuantinsuyo, con la intención de recabar las actas de control. Y hemos tenido muy buena presencia, sobre todo aquellos taxistas, aquellos conductores, no solamente taxistas, sino conductores, ¿no? Que habían sido infraccionados por el tema de actas de control. ¿No? Todo esto ha sido exposición. Vamos a conversar con cada uno de ellos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Corrales. ¿Cómo está Martín? Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, señor Richard. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente y, bueno, sacar la luz en unos avances que se ha dado el día de hoy. Y, bueno, seguir adelante con este proceso. Muy bien. Saludar a nuestro amigo Pedro Banda. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, señor Richard. Definitivamente venimos acá a tu programa para dar conocimiento a todos nuestros hermanos taxistas. ¿Qué es lo que se acuerda el día de hoy, a las 10 de la mañana que tuvimos? Es necesario que los colegas tengan en claro, porque saben que están escuchando a cada uno de ellos. Claro, y nuestro amigo Wilber, el saludo correspondiente. ¿Cómo está Wilber? Buenas noches. Un taxista que, si bien es cierto, no participa en ningún gremio o sindicato, pero ha tenido voz y voto en esta reunión con la intención también de, ¿no?, tener esa voz, ese clamor de ese sector que a veces no tiene, digamos, representatividad. ¿Cómo está Wilber? Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, saludar a toda la población cusqueña y a todos los amigos taxistas. Usted tuvo la anuencia de invitarnos todo ello y me da alegría de que de noche en la mañana se haya llevado a la reunión con el señor Jerez de Tránsito. Creo que tuvo la amabilidad y también tuvo de repente el deseo de solucionar los problemas frente a los abusos que nosotros hemos hecho llegar a las quejas. Yo participé en las reuniones con el señor Arturo, en la cual yo vi realmente, sentí el clamor de todas las personas que, frente a las actas de control, que realmente es un abuso. Entonces, la cual, obviamente, yo alzo mi voz de protesta para decir, ya basta con este abuso. Realmente, yo salgo en defensa de ellos, yo no soy taxista, yo me dedico a otro rubro como lo manifesté de antes, pero llegué gracias a la invitación, a la confianza que me dieron en el momento, de todos los compañeros taxistas, que todos realmente trajeron sus actas, hasta tres actas, señor Richard, y realmente es preocupante este tema. Entonces, de repente, de antes, frente al tiempo corto que nos atendió el señor Jerez de Tránsito, no se pudo arribar de repente a lo que nosotros realmente hemos deseado, ¿no?, en representación de los compañeros taxistas. Claro, pero finalmente también, y como lo dijiste en la reunión, de alguna u otra manera se tocó, ¿no?, el corazón del gerente para poder pedirle, ¿no?, y ahí estaban los taxistas, con sus actas de control, le han dicho, mire, me han puesto tres actas, tengo ochocientos, ochocientos, cuánto tiempo, casi se pone a llorar un taxista, pidiéndole obviamente, pues, a que, no, mientras dure este proceso de formalización con esta ordenanza municipal, se pare con el tema de las actas de control, ¿no es cierto? Sí, lo único que queremos es esa. Como le dije, yo no pertenezco a ningún gremio, no es mi atención. Pero es el transportista, yo te conozco. Obviamente, sí, le agradezco, realmente yo vengo, como le dije, solamente para alzar mi voz de protesta frente a esos compañeros, que en realidad lágrimas le brotan cuando uno habla de ese tema, el dolor que uno siente, porque es dinero de la familia, el cual ellos destinan para poder liberar sus unidades vehiculares. Seguramente en el transcurso de los días yo voy a seguir participando, colaborando aquí con el señor Pedro Banda, el señor Corrales y obviamente los otros representantes también, que están trabajando, creo, por el bien de la población cusqueña, que es lo único que nosotros queremos. Parienta que tenga Wilber, ¿no? Tú que has estado de cerca en esta reunión, ¿no? Hemos visto que todos los que han participado en la reunión están de acuerdo con la formalización. ¿Por cierto? Sí, no, obviamente creo que ese es productivo para toda la población cusqueña y también es una garantía para los mismos taxistas. Entonces, realmente ese va a ser productivo. Lo único que nosotros hacemos es llamarles, como siempre usted ha propiciado, que ya no compren más unidades, digamos, del 2016, que son estas unidades que no cumplen con los requisitos. O sea, a sabiendas de que estos vehículos ya no van a ingresar al proceso de formalización, lamentablemente pues hay un sector, de repente por desconocimiento, no escuchan la radio, más están distraídos con su reguetón, su perreo, ¿no? Y lamentablemente pues no se informan, no compran un diario, no están, ¿no? Al tema de la actualización y luego pues compran a ojos cerrados estos vehículos y luego como acaba de llamar, al inicio le llamó un conductor que dijo, uy, yo no sabía, señor, no escuché, nunca vi que había este proceso, me compré un Suzuki Alto del 2016, ¿qué hago? Finalmente también se dio de la misma respuesta, tendré que salir nomás pues, ¿no? Porque tenemos el ánimo de formalizar. Creo que ese es una muy buena lectura. Muchas gracias, Wilber. No vamos a hablar con Pedro Banda y las preguntas que llegan a los restos. Yo, Richard, no sé si me permito una pequeñita para concluir. Claro que sí, claro que sí. Solamente como le decía, definitivamente lo que nosotros queremos es, creo que hay una responsabilidad de la autoridad municipal porque en su momento, o sea, mientras se digan las cosas, o sea, nada está dicho. Porque lamentablemente hasta las autoridades son aves de paso. Lo que yo le pedí, lo que se debe hacer de repente es sacar un documento formal el cual limite a que este tipo de unidades ingresen. Entonces, es triste para de repente, o sea, que ellos se sigan exponiendo a, digamos, a hacer por imposición de las actas de control. Seguramente en las 60 reuniones que va a seguir habiendo se va a ir trabajando porque hay voluntad de la autoridad. Y eso nosotros lo sentimos en Tenantes y gracias a todo ello nosotros vamos a continuar trabajando para que todo esto pueda cambiar. Muy bien, Wilbercito. Gracias por esa propuesta. En las redes sociales, pregunta rigor para Pedro Agna. ¿Vas a continuar con la propuesta del paro para el 13 de noviembre? O con esta reunión, de alguna u otra manera, estos niveles de euforia o calentura que ha habido por el tema mío de las últimas semanas se va opacando. A ver, efectivamente, esta mañana que tuvimos el acuerdo, esto hay que aclarar a todos los hermanos taxistas. Primero, se va a flexibilizarse en lo que es los operativos, en lo que es de los señores inspectores. Yo creo que eso no voy a un acuerdo, pero sin embargo, que los colegas que tienen vehículos de maíz del año 2016 y 2017, seguramente están ya preocupados. ¿Qué van a hacer? Porque finalmente esta mañana en este acuerdo que tuvimos, ellos van a tener que hacerse los operativos correspondientes. En todo caso, yo a través de nuestro sindicato, hemos estado coordinando también a cargo de los compañeros de las empresas, como tal, y vamos a alcanzar un documento en 13 días al Consejo Provincial del Cusco, a los seguidores, para que incorporen este tipo de unidades de marca, este, su sub, es que aplican todo, del año 2016. Porque teniendo en cuenta que una cantidad de compañeros han comprado este tipo de vehículos, pero ¿por qué no digo esto? Porque ellos también han comprado las saliendas. Entonces, ¿qué podemos hacer, Richard? Lo único que tenemos, no podemos discriminar a un sector, sino más al contrario, hay que tratar de solicitar que incorporen, pero solo hasta antes de la ordenanza municipal que hayan comprado. Porque no vaya a decir los vivos, una vez que salga la ordenanza municipal, van a ir corriendo a comprar vehículos de 2017. Eso está en debate, eso está en debate, señor Richard, esperamos que mis compañeros que están presentes acá también, que estén de acuerdo con mi, con la posición que tiene nuestro gremio, y esto pues es bueno aclarar a todos los hermanos asistentes. Claro, no me ha respondido, ¿va o no va el paro del 13 de noviembre? Bueno, sobre este acuerdo que tuvimos, ya dijeron mis compañeros, creo que hay un buen gesto de parte de los funcionarios de la Municipal de Cusco, de la Gerencia de Tránsito, es la primera vez que nos hemos reunido un tiempo largo, ¿no? Así es. Este, creo, es una calentura de los compañeros taxistas también, porque bien dijo el Wilber, todos los días hay operativos de acta de control que tienen un coste de 900 a 458, 50 euros, y en algunos casos llegan al depósito, frente a esto, muchos están indignados, quieren salir a las calles a una movilización, pero podría llevarse la movilización, ¿por qué lo digo, Richard? Porque ya que el gerente de tránsito nos dijo claramente, esta propuesta ya no lo tiene él, sino que ya lo tiene el Consejo Provincial. Entonces, quiere decir que los señores regidores ya no tienen esa propuesta, y si no lo agilizan cuanto más antes a esta ordenanza, podrían salir los jueces. No será pues en contra de nuestra gerente de tránsito, tampoco del señor Moscoso, sino ya estarían yendo en contra del Consejo Provincial, porque ellos están dilatando mucho tiempo. Claro, porque se dice, ¿no? Si han sacado la ordenanza de los mirabuses en tiempo récord, con un expediente enorme, ¿por qué no sacar esta ordenanza que va a beneficiar a todo el sector y a la ciudadanía en su conjunto? O sea, mi estimado Corrales, antes dijiste algo interesante en la reunión, que obviamente lo tenemos grabado con la intención de que a través de este medio de comunicación, todo lo que se ha dicho y las conclusiones se cumplan. Porque si no, también nosotros, como medio especializado y con la responsabilidad del caso, también tendremos que decir las cosas como deben ser, ¿no? Mire, señor Richard, aquí hay una cosa clara. Tal como lo dijo Pedro, necesariamente por el tiempo que la Municipalía ha demorado, usted mejor que nadie, que no sé cuánto tiempo se lleva llevando. Mucho tiempo. Primero, es que se tiene que hacer un empadronamiento general, tal como nos planteó nosotros. Como bien dijo Pedro, no debe quedar un solo vehículo fuera de la formalización. Bueno, lamentablemente se ha dedicado al tiempo, entonces nosotros dentro de estos días estaremos presentando un documento para que pueda considerarse los vehículos 16 y 17. Porque ese grupo fuerte del año 16 son los que tenían ticos y que hoy en día han comprado los carros Suzuki, entre otras marcas. Claro, pero acá habría algo, ¿no? Y eso va incluso en contra de lo que dijiste, ¿no? Y el tema de la atomización, o sea, hay que ponerle freno al ingreso de los vehículos. Y vamos a decir, yo te hago, ¿no? Como dijo Pedro, si ahora decimos que el 2017 también incorpora, yo te apuesto que para mañana nos llenamos de Suzuki Alto, ya no se van a vender, ¿no? Como yo estaba haciendo la comparación, los concesionarios están vendiendo 70, 80 vehículos, diariamente ingresan a la ciudad, según registros públicos, 60 vehículos. El 80% se habla para la prestación de servicio de taxi, son todos que no tienen condición. O sea, ¿no te parece un poquito irresponsable también, no, digamos, dar esta flexibilidad para este año? Yo, entendido en la materia, creo que obviamente se debería discriminar un poco, está bien en el 2016 que ingrese, pero en el 2017 ya deberemos poner un candado porque si no, para hacer solamente muestra, un muestreo, 60 vehículos por día, hasta fin de año, tenemos un número increíble de vehículos que van a ingresar, Martín. Lo que usted acaba de mencionar es cierto, pero eso nosotros lo hemos planteado desde el primer momento que nosotros hemos empezado. Incluso le hemos sacado una cifra, cuántos vehículos ingresaban diario, pero mira el tiempo que se ha dilatado. O sea, el hecho acá es que necesariamente también, a pesar de que hay un avance, se tienen que tomar muchas cosas en cuenta, por el mismo hecho de que muchísima gente han cambiado de tico a lo que tienen el carro al día de hoy. Sabemos que esto está en manos ya del consejo, del comité municipal, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente que los señores tienen que acelerar esta promulgación de la ordenanza municipal, porque si ellos no van a acelerar, entonces simplemente va a dar lugar, pues, que se siga rellenando. Más carros, más carros, entonces... Y más carros, obviamente, ya es una competencia desleal para ustedes como prestadores de servicio de taxi, más taxis en el carro, y eso definitivamente crea un problema, un conflicto. Muchas gracias, mi amigo Corrales. Este para terminar nada más. Mire, ve, a lo que usted preguntaba sobre el paro, si el consejo que está a cargo para la formalización no acelera, yo, tajantemente, voy a pedir acá a los compañeros también que para ese día sí o sí tiene que ir al paro. Porque no podemos dar lugar a que necesariamente nosotros estemos diálogo tras diálogo, a pesar de que se saca algún provecho positivo, pero seguimos en lo mismo. Entonces, el paro no es que sea descartado. Latente está. Si es que el consejo no se pronuncia, el consejo municipal no se pronuncia, entonces el paro sí o sí también tiene que ir. Y ya no es culpa, no es culpa ya de la gerencia de tránsito, porque tajante ha sido que ya lo han pasado a las manos del consejo, entonces ellos tienen que acelerar. Porque tal como en la anterior reunión nosotros habíamos dicho, en 30 días, ¿qué van a hacer? Entonces ya, hoy, ahora ya no falta 30 días. Ya prácticamente estamos culminando el año. Entonces, ¿qué cosa van a hacer? Simplemente el parchado de los huecos que están dejando. ¿Y cuándo se va a llevar la formalización? O sea, el año vamos a continuar lo mismo, ¿no? Vamos a retroceder. Yo realmente me comprometo y hago tus palabras, ¿no? La estamos interiorizando y me parece muy bien la respuesta. ¿No? Incluso apoyamos. Si el consejo municipal no se pronuncia respecto a la formalización, apoyaremos este paro el 13. Eso me parece interesante, no es así. Vamos a darle la oportunidad a César, también, ¿no? Representante de Los Gatos Tour, una empresa formal. A ver, mi amigo Vulgarcito, si le hace un espacio. Y a nuestro amigo Arturo, también. ¿No? Arturo Pacheco. Aquí todos hablan, ¿no? Para poderle, obviamente, no darle la posibilidad también de dar algún tipo de opinión respecto a la reunión de esta mañana. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Gracias por habernos invitado en la mañana para la reunión y hoy día también a la visita. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu lectura de la reunión de esta mañana, César? No, pues ya lo han dicho a mis compañeros de los gremios que manejamos sacar los gremios más grandes, RETAR y señor Pedro Banda, el sindicato. Que yo estoy de acuerdo. No sale en estas unas semanas o dos semanas de la comisión de los regidores. Yo también voy a poder el paro. Porque ya no nos pueden estar meciendo. Dos años. Excelente. Muy buena idea. Muy buena respuesta, César. Yo voy a obligar a todos mis móviles de la empresa que sí o sí no sale la propuesta de la ordenanza municipal, yo obligatoriamente voy a obligar a todos mis móviles. Claro. Y para que nuestros amigos oyentes entiendan, César representa una empresa cuyos vehículos son autorizados, o sea, son formales. ¿No es así? La verdad yo tengo carros formales e informales, pero que cumplen con el proyecto de la ordenanza municipal. Ah, perfecto. O sea, que están dentro de esos vehículos que quieran formalizar. Exacto. El 90% de mis carros de la empresa, sean Suzuki o Kia, cumplen con esa ordenanza. Claro, también tengo dos o tres carros que no cumplen, ¿no? Pero ya se les avisó y lamentablemente con el... se puede decir con todo mi corazón, mis hermanos también tendrán que renovar y la empresa también va a tratar de ayudar en la manera posible que se pueda. Claro. Tú hiciste una apreciación respecto a los logotipos y el tema de los casquetes. ¿Cuál ha sido la respuesta del gerente de tránsito frente a esto? Yo conversé, yo no hablo solo por mi empresa, yo hablo por todas las empresas y por los dos gremios grandes que tenemos en la ciudad de Cusco, que son gerentes. Ya nos dejen trabajar a las empresas formales, no a un grupo de amigos que se ponen paneles, no. A las empresas formales que tributamos al Estado. El sindicato es una razón seria. Es rentar igual, que nos dejen trabajar con otros paneles. Y lo que me dio gusto fue que el gerente de tránsito médico, que sí, lo pueden trabajar con los paneles y logotipos laterales para que los carros se estén identificando normalmente de qué empresas son. Muy bien, muchas gracias César, nuestro mío Arturo Palomino. Yo te agradezco Arturo porque tú has sido el gestor de esto, hemos tenido reuniones con la intención, justamente que ese clamor de ese sector que ha sido oprimido, ese sector insatisfecho por el tema de las actas de control, hayan hecho llegar su pedido. Justamente tenemos las actas de control, muchas actas, y vamos a esperar toda esta semana a los amigos que hayan sido intervenidos, que traigan sus actas de control, aquí a la radio, de 7 a 8, todos los días, deje una copia de su acta de control, su DNI, para hacer la evaluación correspondiente. Muchas gracias, Arturo. Prof. Richard, yo le agradezco bastante por la oportunidad que me da, pero la lectura que yo tengo de la reunión de antes, y discúlpeme compañeros, yo me he sentido utilizado. Yo no sé si se han sentido así los demás compañeros, yo no tengo ningún interés político, menos económico. Yo no sé, esta reunión se ha llevado a cabo, ha sido informal un conversatorio, donde yo he ido personalmente a reclamar por las actas de control, no a darle una luz verde a la ordenanza. La ordenanza tiene que seguir, yo estoy de acuerdo con la formalización. Claro, ¿cuál ha sido la respuesta frente a las actas de control de parte del gerente, Arturo? Profesor, las actas de control simplemente ya se ejecutaron algunas que ya han sido vencidas. Yo he ido para que nos tenga que devolver el dinero que han pagado algunos compañeros, y en mi caso para devolverlo en mi vehículo. Yo le voy a demostrar al profesor Richard que la ordenanza 039 del 2013 está mal, y como no me quiere escuchar el señor Freddy, el señor Freddy Vargas, voy a ir yo hasta la última para demostrarle que esa ordenanza no cumple. Claro, pero esa es la respuesta como abogado que te ha dicho el señor Freddy Vargas. Pero si... Si esta ordenanza o cualquier ley no satisface, no cumple con los procedimientos, no cumple con las leyes, hay que declararlo inconstitucional. Y esta declaración no va por parte de la gerencia de tránsito, el señor Arturo. Pero la gerencia utiliza, profesor Richard, la gerencia utiliza esa norma, y tiene un pool de abogados que... O sea, ¿cómo no van a saber si un simple ciudadano que no estudió derecho, sé que no cumple? Le estoy dando incluso el año, le estoy dando con todas las pruebas legalizadas. Entonces, simplemente falta revisar y percatarse que si está bien o está mal. ¿Qué va a hacer? Perdóneme, profesor Richard. Y si realmente es como yo digo que es porque que va a ser así, ¿qué va a hacer? No, ¿va a devolver dinero? Va a devolver del... El señor Freddy Vargas es el que ha puesto los inspectores para que pongan exactas, devolver de sus economías de él o afectar a las posteriores gestiones. Entonces, tiene que tener un poco más de cuidado qué normas utiliza. Yo no le puedo... La anterior gestión del 2013 aprobó esa ordenanza, pero él, ¿cómo va a utilizar algo sin revisar si está bien o está mal? En todo caso, las gestiones tienen que hacer, pues, una revisión de todo el marco normativo y revisar ordenanza por ordenanza para poder, en todo caso, desvirtuar el marco normativo, ¿no? O sea, hablando en claro, Arturo, ¿no? Es bastante complejo y obviamente esto va a generar debate. Nosotros estamos de acuerdo en la legalidad, en el principio obviamente de nuestras normas, estamos en un estado de derecho, pero obviamente hay que ir por las instancias. Yo te agradezco, les agradezco a Pedro Balda, vamos a continuar estos días, tocando el tema de los taxis, y por supuesto que yo me comprometo al gerente de tránsito, al presidente de la Comisión de Transporte, lo vamos a invitar con la intención de transparentar estos aspectos de la formalización, Pedro. Solamente se dijo también del fraccionamiento del pago de las papeletas. También. Eso está en norma también, que los compañeros sepan también que estamos trabajando, puede haber fraccionamiento como también amnistía de las papeletas. Excelente. Nos vamos, hasta el día de mañana. Un abrazo para ustedes. Hola, compadre. Me quedé sin chamba, compita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución. Y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde diez mil novecientos noventa dólares. Con financiamiento y pago tipo alquiler venta. Con solo treinta soles diario. Sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. Treinta veintiséis. Cuarto paradero. Frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! ¡Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia! Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí. Ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. ¡Respeta tu vida! ¡Respeta la vía del tren! Un consejo de Ferrocarril Transandino. Comenzó el aniversario KIA. Condiciones increíbles en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Llévate tu Kia Sportage o Sorento y te regalamos dos cuotas de crédito total. Tu picanto o río pagando la mitad de la cuota por los primeros doce meses. Y tu Kia Cerato. Pagas el cincuenta por ciento hoy y lo restante en un año sin interés. ¡Aniversario KIA! ¡Ven y compruébalo! En Autodiza, Avenida Arcilaso quinientos once. Paraerosol de Oro, San Sebastián. Autodiza, el único representante oficial de Kia en el Cusco. Multillantas Cusco. Suministro global. Servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región. Con el respaldo de llantas y servicio. Además, taller multimarca. Especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacútec cuatrocientos. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Raiz. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Amigo transportista. El centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin Número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Texur. Los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy Rocio. Laura trabaja como supervisora de maquinaria pesada en Odrebet. Regresada de Texur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal. En empresa Postbank, en la mina Las Rambas. Y soy egresado de Texur. Soy Karen Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obraimsa, Negromayo. Y soy de Texur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani. Soy egresado de Texur. Soy Enrique Cano. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Texur. Nuestras carreras. Mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Operación de equipos pesados. Soldadura industrial. Seguridad minera. Ahora en nuestro nuevo y moderno local. En la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez. Paradero Camionero San Sebastián. Avenida de la Cultura, mil veintiocho. Frente a Luzá. Tres Cruces de Oro. Frente al Centro Comercial Paraíso. Celular nueve sesenta y cuatro. Treinta y cuatro quince cuarenta. Los monstruos en maquinaria pesada. Son de Texur. Prepárate. En la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación. Recategorización. El mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia. A doce B. Detrás del paradero Amauta. Huanchac. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Campaña Impuesto Vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano. Debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Huayki. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. No, mi carro. Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Págate impuesto vehicular y evita que interne tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Papa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que regala, Caja Cusco. ¿Quién? Yo, pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Caja Cusco y me gané mi carro. Si quieres, te lo presto un ratito. Ya, pues, herita. Para ir a la caja a pagar puntual mi credito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Caja Cusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros o solicita ya tu credito al toque y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos nuevecitos. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Gracias. 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 Gracias.